En medio de la emergencia sanitaria que vive el país, la Alcaldía Sandinista del municipio de Tipitapa ha destinado más de un millón de córdobas en la construcción de un monumento político, señalan concejales opositores. Realmente el beneficio debe ser un beneficio social para todos, más actualmente ahorita, porque ellos le llaman Plaza de la Dignidad. Históricamente el sitio tiene historia, ahí se firmó el pacto del Pidón Negro. Pero el punto no es ese, el punto actual es la crisis. ¿De qué manera beneficia al ciudadano? En nada, prácticamente, porque una hora muerta, en temas de beneficios individuales, colectivos o sociales. Por ejemplo, en Tipitapa hay muchos barrios que requieren apoyo, como mascarilla, a la gente dar capacitación para que sepan qué es el COVID, cosas así de manera higiénica. Por ejemplo, para ser más específico, pues, el barrio Cristo Rey. Ese barrio siempre tiene un problema de camino. En tiempos de invierno la gente ahí no puede salir. Tiene que usar botadiules, tiene que caminar a pie. Es un barrio bien poblado, donde, en su mayoría, el ciudadano trabaja en zona franca. Se movilizan por las mañanas, por las tardes. Y es un problema muy grave. Más que todo, ¿qué hacen? Solo raspar, pasar máquinas, pero siempre se hace un lodazal. Explica que esta obra salió como por arte de magia, puesto que no estaba prevista en el presupuesto de inversión anual de la comuna. Es correcto, como siempre ellos hacen, pues, para sorprender, se la sacaron de abajo de la manga. Se hizo una modificación al plan de inversión para la apertura. Pero, sin embargo, nosotros fuimos claros en su momento y le dijimos, pues, que la obra no era una obra, pues, de impacto o de mucha urgencia. Pero, como siempre ellos las toman siempre como si es una sugerencia o una recomendación. Pero, sin embargo, nosotros, como bancada responsable, dejamos todo que conté en acta. ¿Por qué? Porque los estamos poniendo a obras que no son realmente directas al beneficio social. Marcos Medina, Noticias 12.